ENA, Sociedad de Neurología y Cicatría y Neurocirugía de Chile. Tiene el Fellow de Neuropatología de la Universidad de Harvard, Boston, de Estados Unidos. También tiene el Fellow en Enfermedades Vasculares Acefálicas de la Universidad de Tucson, de Estados Unidos. Y bueno, aquí nuevamente estará con la quinta y última presentación de nuestro módulo Neurología. Doctor Jorge Tapia, buenas noches. Doctor? Muy buenas noches Felipe y a toda la audiencia. Y les agradezco a la Academia de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Magallanes esta invitación. Muy feliz de poder participar y acompañarnos en esto y poder colaborar en este curso. Un tremendo curso y que tiene un éxito notable. Estaba viendo aquí más de 155 participantes. Por lo menos, lo que es fantástico y lo felicito muchísimo. Estoy encantado de poder participar. El tema que me han pedido que desarrolle es el síndrome pertiginoso. En el síndrome pertiginoso creo que es fundamental partir porque establecer a qué corresponden efectivamente los síntomas del paciente. ¿Por qué? Porque estos pacientes con vértigo habitualmente no consultan por vértigo. Se dicen, mire doctor, estoy mareado. Y por lo tanto, es importante definir qué es lo que entiende, qué es lo que le pasa al paciente. Si el mareo es una causa frecuente de consulta ambulatoria en alguna serie, llega hasta la tercera causa de consulta. Y el mareo es un síntoma inespecífico. El mareo incluye múltiples sensaciones, entre ellas el vértigo, pero también sensaciones muy diversas. Entonces, es muy importante tratar de precisar efectivamente qué entiende, qué molestia tiene el paciente que está consultando por este mareo. ¿Por qué? Porque el vértigo es un síntoma específico. El vértigo, una palabra que viene del latín, es vertere, que significa dar vuelta o girar. Por lo tanto, la persona con vértigo tiene una alucinación de movimiento oscilatorio, objetivo o subjetivo. Es decir, objetivo que siente que el mundo se dio rota o subjetivo que siente que él está rotando. Y ambos tienen el mismo valor clínico. Probablemente todos nosotros hemos experimentado en algún momento vértigo cuando niño, cuando jugábamos, dándonos vueltas y niño quedaba mareado. Ese es el vértigo y muchas veces el paciente se ayuda para, de alguna manera, expresar la molestia que está teniendo, moviendo la mano, haciendo un giro con la mano, como para representar la molestia que te hace. Ahora, la persona que tiene vértigo significa que tiene una alteración funcional o estructural de la vía vestida. Es un síntoma específico que nos orienta, nos mete en un carril bien claro. ¿Y cuál es esta vía vestibular? Esta vía vestibular se inicia en el oído interno. En el oído interno tenemos el laberinto y la parte que tiene que ver con el equilibrio donde viene la vía vestibular son los canales semicirculares, que son tres, y el ventrículo y el saco. Y aquí, en este diapositivo, está representado, entonces, muy pequeño, sí, pero ahí está representado el oído interno. Y en la flecha le estoy mostrando yo el canal semicircular horizontal o lateral que protruye hacia el oído medio, cosa que va a ser importante más adelante. Este, de estos canales semicirculares, un típulo y saco, surge el nervio vestibular, que es parte del nervio auditivo, que tiene la parte vestibular y coclear. Y este nervio transita por el conducto del clínico interno y se va a meter al encéfalo ahí a nivel del ángulo contocereoloso, como lo está mostrando la flecha. Y finalmente, estas fibras vestibulares van a terminar aquí en el tronco encéfalo, en esos núcleos que se ven medio morados, está mostrando la flecha verde, que son los núcleos vestibulares que son los cuáles. Algunas de estas fibras van directamente al cerebelo, pero la mayoría van a terminar en estos núcleos que son los núcleos vestibulares, que podrán ser pulpo y tronco encéfalo. ¿Y qué pasa ahí? De ahí en adelante, estos núcleos vestibulares van a tener, pues, conexiones con diferentes estructuras que también van a ser importantes en el análisis. Va a haber una conexión con una vía que está poco clara, pero que pasa por el tálamo, y va a llegar la corteza parietotemporal. Y es allí donde tenemos la sensación consciente del cuerpo. Por otro lado, hay una conexión muy importante, relevante, con los núcleos óculomotores. Vamos a ver lo importante que es la evaluación de la óculomotoridad en el síndrome vertigino. Como les mencionaba, hay una conexión estrecha con el cerebro, ya sea por filtras directas, o luego de hacer sinapsis en este núcleo con los núcleos vestibulares, que van a ir al cerebelo vestibular, es decir, el nódulo de flógeno. Hay también una conexión con los núcleos autonómicos del tronco del vago, y ahí uno va a entender esta frecuente náusea de vómitos, los síntomas autonómicos que presenta la persona con vértigo. Y por último, hay una conexión con la médula espinal, a través de la vía vestíbulo espinal, que es el sustrato del reflejo de tensos conexiones de cerebro. Lo importante de esto es que el vértigo no solamente entonces se va a generar en el vestíbulo, en lo interno, en lo adicto vestibular, o en el nervio, sino también las conexiones a donde llega este nervio, que son los núcleos vestibulares del tronco y cerebelo, e incluso alteraciones de la corteza cerebral pueden producir vértigo, aunque es mucho más raro, pero los epileptólogos siempre prefieren que puede haber pisa epiléptica, como la otra aura verticinosa, cuando se localiza en la corteza temporal lateral. Ahora, volvamos ahora al laberinto membranoso vestibular, donde están ubicados, como ustedes ven, ahí los canales vestibulares, que son tres orientados en los tres diferentes planos del espacio, y que tienen una porción más ensanchada que corresponde a las ampollas de estos canales. Y por otro lado, más abajo, está el nutriculo del sacro. Ahora, en porciones de las ampollas y en el nutriculo del sacro, hay unas porciones donde el epitelio que recubre por dentro este laberinto se diferencia y tiene células ciliadas. Y estas células ciliadas van a ser los verdaderos receptores de los estímulos que vamos a captar con este laberinto membranoso vestibular, que son los movimientos y las aceleraciones. El utículo del sacro, en la mácula utículo secular, que en el terreno positivo anterior, Tarte tiene una disposición perpendicular entre ellas. Acá están puestas ahí la mácula utricular y la mácula macular, tiene una disposición perpendicular. Y en cambio, las que están ubicadas en la ampolla de las tres canales seculares, están también en disposición de los tres planos del espacio. Ahora, ¿qué pasa con las células ciliadas del utículo del sacro? Estos cilios tienen en su punta los botonitos o botonics, que son partículas de carbonato de calcio, por lo tanto, sensibles o afectan las fuerzas de la carga. Y, por lo tanto, van a ser receptores de la posición y el movimiento lineal de la cabeza y el cuerpo. Ahí ustedes ven cómo está representado cuando están traccionados, aumenta la descarga. Cuando está uno de lado, hay una flexión y una descarga menor. Y, al revés, cuando están empujando hacia abajo los cilios, diminuye la descarga. De esa manera, entonces, tenemos la información de disposición y aseguración lineal. Y, por otro lado, los canales semicirculares, las máculas de ellos van a haber cilios, pero libres, que no tienen ninguna partícula, y estos están flotando en la endometra. Y, por los movimientos rotatorios de la cabeza, estos se van a desplazar en un sentido o en otro. Y, dependiendo en qué sentido se desplazan, aumentará o diminuirá la descarga de cada uno de estos máculas. Ahora, la actividad de cada aparato vestibular, que hemos referido en el abrito membrano, su actividad va a desviar los ojos y el cuerpo en el sentido contrario. El obvio de derecho le empuja hacia la izquierda, el de izquierdo le empuja hacia la derecha. Ahora, en reposo, las descargas basales son iguales a nulas. Entonces, no percibimos ningún movimiento y no tenemos ni desviación ocular ni igual. Con los cambios de posición o movimiento, se modifican, como veíamos en estas descargas basales, y se rompe el equilibrio. Y esto se traduce, entonces, que percibimos un cambio de posición y movimiento. Y se desencadena un movimiento compensatorio del área del cuerpo para mantener la posición de los ojos. Por ejemplo, si estamos viendo un objeto y nos movemos, o vamos a abrir un auto y se mueve el auto, pero nosotros mantenemos la vista fija en un objeto. Y eso es gracias a este sistema vestibular y se mantiene el equilibrio corporal. Ahora, ¿cómo es la mejor manera de evaluar esta función de la vida vestibular? Es a través de la llamada prueba calórica que la estandarizó el Dr. Holtzwein. Y lo que se hace ahí, se divide a lo de ustedes con agua a 37 más menos 7 grados. O sea, agua caliente, 44 grados, agua fría, 30 grados. Durante 40 segundos. Y esto determina, entonces, que se active o se inhibe ese vestíbulo y se produce un líquido. Estamos, digamos, a ver más adelante. Y que consiste, que dura entre 2 minutos más menos 15 segundos. Ahora, si nosotros ponemos a la persona en posición en descunto, ustedes ven cómo el canal semicircular horizontal, que es el que protruye al oído medio, está puesto en vertical, pero un poquitito inclinado hacia atrás. De modo que si le ponemos la cabeza en 30 grados, queda en esta posición vertical con su ampolla hacia arriba. Cuando nosotros, que ahí está mostrada con la fuerza, cuando nosotros ligamos con el oído externo, con agua caliente, se calienta el aire en el oído medio y esto calienta a su vez la endolinfa que está en el canal semicircular horizontal y hace circular la endolinfa hacia la ampolla y eso determina una estimulación de los hílios y aumento de la escala. Al revés sucede si nosotros ponemos agua caliente. Por lo tanto, este aire o agua caliente o aire caliente, hoy en día se está usando más el aire que el agua, en el oído externo, va a determinar entonces un aumento de la descarga del agua caliente y a la inversa, el agua fría va a determinar una disminución de la descarga y aquí ustedes ven cómo está representado el agua como calienta y aumenta las actividades. Ahora, esta actividad aumentada de ese laberinto, por ejemplo, del agua caliente, va a determinar entonces que la descarga de este laberinto supere a la descarga basal del otro lado. Entonces se produce una desviación ocular que corporal hacia el lado opuesto cuando el agua es caliente y hacia el mismo lado porque ahí inhibe la actividad basal de sonido y predomina la actividad basal del lado opuesto hacia el mismo lado del agua fría. Ahora, esta desviación ocular que produce la estimulación de un laberinto es una desviación lenta hacia el lado opuesto pero esta desviación ocular no se queda ahí sino que se produce un movimiento corrector rápido en sentido inverso que se produce con una descarga corta. Y así entonces se genera un movimiento ocular más lento y un movimiento ocular rápido de corrección. Y eso es lo que se llama el standing que viene de un griego que es dar cabezada de sueño. Cuando uno está sentado y empieza a tomarle sueño en el fondo la cabeza se nos empieza a caer esa es la fase lenta y de repente nos damos cuenta que hemos quedado dormidos o alguien nos habla y levantamos justamente la cabeza y esa es la fase rápida. Entonces así es el standing dar cabezada de sueño. Y lo que define la dirección del standing es la fase rápida que es la fase interés aunque fisiopatológicamente al revés. Por lo tanto el standing huye del agua fría y se acerca al agua caliente. Aquí tenemos representado cómo la estimulación de este labrinto llega a los núcleos vestibulares y de estos núcleos vestibulares va al centro de la mirada conjugada que está en la protuberancia activa el sexto nervio de este lado del lado opuesto y activa el resto medial del tercer nervio del mismo lado y por eso entonces que los ojos se dividen hacia el lado opuesto y esa es la fase lenta y también la fase rápida que descarga la corteza es al lado opuesto. Por lo tanto la irrigación con agua caliente produce una irrigación de los ojos en el sentido contrario y una fase correctora hacia el lado del mirado por eso es que se acerca el agua caliente y al revés cuando usamos agua fría. Ahora por lo tanto si irrigamos con agua fría uno renega una lesión vestibular periférica efectiva con la interminución y con agua caliente una renea una lesión vestibular y diferente. Ahora este estímulo calórico artificial rompe el equilibrio de las descargas vestibulares basales fisiológica y entonces provoca una falsa sensación o ideal de movimiento lo que es el vértex. Ahora cuando tenemos un paciente entonces que hemos dicho bueno este paciente efectivamente tiene un vértex. ¿Cuál va a ser la orientación de esa evaluación? La orientación va a estar orientada primero uno establecer que el vértex periférico tal y decir que se origina por una alteración en la agrointovestibular granglo o lernovestibular o si es central que principalmente es por alteración a nivel del tronco o céfalo o del estado de los núcleos vestibulares o el cerebro con mucho menos frecuencia como hablábamos en la corteza cerebrana. Y en segundo lugar establecer una vez que hemos pensado o definido que es periférico central saber cuál es su causa o qué inquietud corresponde para poder definir el tratamiento y que no. ¿Cómo podemos enfrentar este paciente? Lo podemos enfrentar haciendo el mismo rito que hacemos en medicina para todas las otras patologías. Una buena historia es esencial es fundamental la buena historia y dentro del antecedente va a ser fundamental la edad. En general las personas menores de 50 años en ellas predominan los vértigos de origen periférico. Mayores de 50 años aumenta el porcentaje de personas con vértigos centrales. Más o menos 90% de síndromes de infecinosos son peripéricos pero a mayor de 50 años esto es medio como 80%. Sexto, en mujeres jóvenes sobre todo si tienen una enfermedad autoinmune hay que considerar un síndrome de infecinosos la posibilidad que sea un reútil y una enfermedad de infecinosos. En tercer lugar siempre preguntar por fármacos hay fármacos que vamos a ver más adelante que producen los infecinosos y ahí está el diagnóstico y el tratamiento es suspenderlo o bastar las dos. El alcohol también produce el vértigo y conocido la historia que ustedes deben haber escuchado probablemente que la persona dice oye baja la pata a la cama y te canta cuando tiene este cuadro de infecinosos. Luego muy importante los antecedentes normales los factores de riesgo vascular sin duda que es un peso para menos quizás el problema es central sobre todo un accidente vascular el trauma sefocraniano el vértigo que mayormente sucede o viene a raíz de un trauma sefocraniano va a ser un vértigo hospital parocítico como vamos a ver más adelante. El cáncer el cáncer puede dar lesiones en fosa posterior acuérdense que los tumores o los cánceres de pelvis de giga útero recto tienen mayor tendencia a metástasis en la fosa posterior no está claro por qué. Hay ciertas infecciones las lúdes la listeria puede comprometer entonces los núcleos vestibulares o el hilo de clica. Y lo otro muy importante es el antecedente de haber tenido estos cuadros que dijimos previamente cosa que no siempre los pacientes lo relatan. Y las preguntas después dicen ah claro sí si he tenido hace dos años y me estudiaron los exámenes y eso el antecedente de haber tenido cuadros previos de estas características es mucho más frecuente de ver en los cuadros periféricos que los centrales. Ahora ¿cómo caracterizar este vértigo? Va a ser importante saber si el vértigo es continuo permanente o son crisis recurrente una o más durante el día. En general los centrales son más propios y los continuos en cambio de los periféricos son más propios de la crisis recurrente excepción de la crisis histórica transitoria. Dos ciertos vértigos cultural o no cultural llamamos vértigo cultural aquel que exclusivamente ocurre con los cambios de posición de la cabeza. Todos los vértigos se exacerban con el cambio de postural pero el postural es aquel que exclusivamente ocurre con el cambio de postural de la cabeza. Los vértigos puede tener una crisis vertiginosa y al ir mejorando puede hacerse postural pero es importante entonces recabar la información si desde el inicio fue postural o no. Los vértigos puramente posturales orientan más a una lesión periférica. Los no posturales pueden ser periféricos o centrales y la duración pueden ser de segundos de minutos o horas o de varios días. En general los vértigos breves orientan a por ejemplo el vértigo que se da para el sitio y en general dura segundos. Los de minutos a horas pueden ser central o periférico pero más bien periférico. En cambio lo más problemado puede ser de ambos también que sea una paralítica o una lesión central que va a dar un vértigo más problema. Los otros síntomas importantes los síntomas vegetativos son proporcionales a la intensidad del vértigo y son mucho más prominentes en general que los vértigos periféricos. Esos son los que tienen más vómitos y nada. Por otro lado los síntomas copiares vimos que estaba en el oído en la cóclea pegada y conectada con el laberinto vestibular y después el medio vestibular y el medio auditivo van juntos en el canal del interno de modo que es frecuente que las lesiones periféricas se asocien a la tibia y la hipocampus. En tanto las lesiones centrales es inhabitual es raro ¿por qué? Porque la vía copia una vez que entra rápidamente va por diferentes rutas se cruza va ipsis contralateral de modo que es difícil que una lesión afecte la vía copia porque está ipsis contralateral y va por varias partes. Los síntomas neurológicos esto es muy importante y la presencia de síntomas neurológicos que están ahí preferidos orienta inmediatamente que este es el problema central. Así que es clave la buena historia y precisar. Y por último la presencia de cefalea o cervical que es nueva orienta a central. El vértigo puede asociarse a jaqueca que es una cefalea recurrente en nuestra lenta nueva y la más característica es como un abra de la cefalea o migraña vacilar o de tronco en cefalo y de acuerdo a los criterios de la sociedad internacional de cefalea esta debe ir asociada con algunos síntomas de tronco y son episodios de minutos de duración que acompañan o que preceden a una cefalea. En cambio aquí estamos hablando de un vértigo que se asocian a cefalea nueva o una cervical nueva y eso orienta y hace una lección de cosas por que para la arterial y las eficacias orienta a tener la persona una disección y haber producido un infarto que no causa de la enfermedad. Luego viene el examen del equilibrio ustedes ven que aquí hay un esquema que el equilibrio depende de factores como los receptores visuales de estribular y positivos esa información viene al centro del incéfalo y este dirige a través de las diferentes vías motoras para llegar a través de los nervios o músculos y así poder mantener el equilibrio de modo que el vértigo no es igual a un desequilibrio de la instabilidad la instabilidad puede ser producido por muy diversos actores entre ellos la alteración vestibular que nos va a producir el equilibrio ahora si resulta que nosotros tenemos una alteración vestibular ya vamos a tener un trastorno del equilibrio en el sentido que se nos va uno de los receptores que nos permite mantener el equilibrio y por lo tanto vamos a poder percibir en exámenes del equilibrio alteración que nos pueden ocultar acerca de dónde puede localizarse esta alteración vestibular lo primero que uno va a examinar es la marcha normal no todos los pacientes con vértigo pueden caminar pero si pueden caminar uno lo hace caminar y ver qué pasa con la marcha y ahí uno va a analizar la dirección de las presiones bocadil en los efectivos periféricos es en una sola dirección hacia el lado lesionado la mayoría de las lesiones son más bien necesitarias así que generalmente va hacia el lado del oído lesionado en cambio los vértigos por lesiones centrales la persona va a tener producciones y caídas en diferentes direcciones yo generalmente hago caminar al paciente pegado a la camilla y yo me voy por el otro lado de modo que si empieza a caerse uno lo puede acercar o cae arriba de la camilla pero no cae al suelo luego uno hace la marcha en tándem y ahí nuevamente con el mismo esquema pegado a la camilla y uno por el otro lado y el marcha en tándem entonces limpia por delante eso cuando uno tiene una mancha normal o que la camilla se mueva entonces en tándem uno puede evaluar mejor si efectivamente hay un problema de electricidad luego tenemos la prueba de romper vimos que los tres espectadores o vías sensitivas que nos llegaban para mantener el equilibrio está la visual vestibular y protocentiva ahora en el romper lo que uno hace es eliminar la visual y nos quedamos con la vestibular y protocentiva si uno tiene esas dos funciones funcionando uno puede mantener la posición de pie con los ojos cerrados pero si una vida falla ya no somos capaces de sostenernos de pie con una de ellas de modo que si nosotros tenemos una lesión vestibular y bloqueamos la vía visual solo con la vía protocentiva no somos capaces de sostenernos y así entonces se hace la prueba de romper en que se le pide a la persona que se ponga de pie vemos si se puede sostener vemos si se puede sostener con los pies juntos y si se logra sostener en esa condición ahí uno le pide que cierren los ojos nuevamente de espalda en la camilla y en delante del paciente con las piernas separadas para uno tener mucho más firmeza y afirmarlo si tiende a caer y con los brazos alrededor sin tocar nuevamente en los vértigos periféricos la persona tiende a caer hacia el mismo a un lado siempre del lado lesionado en los vértigos centrales caen en diferentes direcciones obviamente que también existe una prueba de romper alterada por alteraciones protocentivas que ahí sí que la persona cae bruscamente si lo tienen mucho cuidado de estar muy atento para afectarlo y eso se ve más en lesiones obviamente de los órganos posteriores y algunos dicen que ese es el verdadero señor que se destruyó en la tarde del sarco luego viene la prueba de indicación observarán en esto la persona el paciente está sentado apoyado en la punta de los pies extiende sus manos con los dedos índices y uno pone sus dedos índices encontrándose con los del paciente y en ese momento le pide que cierre los ojos el oferte periférico se desvía en una misma dirección siempre y la desviación indica por esa mala por la indicación indica el lado de la desviación en los vérticos centrales la desviación ocurre en los diferentes direcciones luego viene el examen del distalmo el distalmo ya hablamos de qué positiva y uno va a buscar dos tipos de distalmo el distalmo espontáneo y el distalmo óptil el distalmo espontáneo lo va a buscar en diferentes posiciones uno uno en la posición central va a buscar si acaso ahí tiene este movimiento en la posición vertical hacia arriba o hacia abajo todo lo que uno quiera y en las posiciones horizontales pero aquí hay que tener cuidado en el sentido de no llevarlo a una posición extrema y aquí tenemos representados los ojos en que los dirigimos más o menos en 30 grados y el limbo vale decir la unión de la córnea con la espina debe estar más o menos a la altura de la papila lacrimal que está en el parco inferior que es un solo lanzamiento del parco inferior hasta ahí debe llegar ¿por qué? porque en mirada extrema horizontal algunas personas tienen un distalmo fisiológico en la mirada vertical no hay distalmo fisiológico en mirada extrema de modo que si hay un distalmo ahí eso siempre es patológico y aquí tenemos hacia el otro lado nuevamente necesitamos llegar a esa procesión el distalmo vertical es siempre patológico pero central en mirada extrema puede ser fisiológico ahora me va a permitir compartir con ustedes un video entonces me va a tener que salir de la presentación y aquí llego a otra para mostrarse lo que ensayamos con Felipe Barrasa y la mejor manera de verlo era través de este sistema de salirme y de tener al video aquí ustedes ven en posición primaria al frente esta mujer esta niña tiene un distalmo hacia la izquierda después cuando le pido que mire a la derecha sigue teniendo un distalmo pero poco amplitud y después le pedimos que mire hacia la izquierda y el distalmo es de mucha mayor amplitud esto es un distalmo periférico espontáneo periférico vamos a poner de nuevo es en la misma dirección ustedes ven cómo se cumple lo que se llama la ley de Alexander doctor sí doctor disculpe el video no le abrió no sé si seleccionó la ventana porque ahí ahí se abrió ya entonces ahí tiene en posición primaria después mirando hacia la derecha hay un distalmo y después cuando mira hacia la izquierda el distalmo es mucho mayor amplitud y eso es la ley de Alexander en el sentido que siempre el distalmo espontáneo de tipo periférico aumenta en la dirección del distalmo y por otro lado se gradúan los distalmos en uno dos y tres uno solamente en la dirección de la fase rápida dos cuando está en mirada al frente de la fase rápida y tres como en este caso incluso está presente en la mirada contraria a la fase rápida como que este es un distalmo espontáneo de tipo periférico ahora estos distalmos espontáneos periférico y central tenemos características de prueba la duración en periférico es temporal no dura más de tres semanas en cambio central es un distalmo de larga edad de modo que a veces sirve que uno controla al paciente si es un distalmo central o si alguien lo ha visto antes y llega y ya han pasado una semana y persiste uno piensa en el centro la dirección como les decía el distalmo periférico es unidireccional horizontal o resultado de la prueba en cambio central multidireccional mira a la derecha bate a la derecha mira a la izquierda bate a la izquierda de modo que eso es una importante diferencia y la fijación ocular disminuye el periférico y aumenta el central luego examinamos el distalmo postural para eso la persona sentada en la camilla le giramos la cabeza hacia un lado en 45 grados y luego la llevamos a la posición cabeza colgando y ahí vemos qué sucede si acaso aparece un distalmo que en el caso de ser un distalmo periférico tiene una latencia en promedio de 10 minutos y aparece un distalmo que es breve dura un minuto y es unidireccional habitualmente hacia el lío de abajo y si uno hace varias veces la maniota se agota y se asocia a un vértigo interno en cambio el distalmo postural central parte al tiro sin latencia es sostenido cambia la dirección de un lado para otro no se agota y habitualmente da por un vértigo leve o el vértigo estalzado de modo que este es un examen que se puede hacer en el servicio de atención primaria y uno puede orientarse tanto el distalmo espontáneo como el postural o orientarse respecto a localización de la lesión que explique el síndrome y por último fundamental es muy importante hacer un buen examen de biológico no solamente preguntar por los síntomas sino que evaluarlos ¿por qué? porque a veces hay personas que no se dan cuenta del problema a veces en la noche la persona ni se dan cuenta que la persona de modo evaluar los pares clarianos examen motor sensitivo y muy importante el cerebro porque obviamente una alteración de ello nos orienta inmediatamente el vértigo del servicio central ahora yo hice este esquema que puede causar pánico cuando uno lee todos estos cuadros en realidad son muchísimos cuadros porque si no son más de 70 cuadros y yo seleccioné aquí los más frecuentes o más representativos y vamos a partir por el primero que es el vértigo posterior paroxístico que es un cuadro vertiginoso que se realiza por vértigos de segundos de duración de frecuentes posturales como diríamos que no se asocian a síntomas copiares hay un instante postural de tipo espérico no hay signo neurológico la prueba calórica o la energía normal y si se hace resonancia también en normal este vértigo postural paroxístico es el cuadro vertiginoso más frecuente entre 10 y 25 los pacientes que consultan por vértigo y no tiene una causa aparente y se llama vértigo paroxístico venido si bien algunos coinciden con estrés emocional en el cuadro de edad pero hay como un 15% que se relaciona a un test paciente habitualmente y que deja un vértigo postural post-tech habitualmente surge uno o dos días después del trauma y es el llamado vértigo postural postural ahora el vértigo postural paroxístico venido puede afectar a cualquiera edad pero predomina en personas de 50 y 70 años y al examen físico hay un vértigo con estamo postural perfecto pero no hay alteraciones en el equilibrio no hay alteraciones en el resto del examen neurológico la patogenia no es clara se supone que se desprenden fragmentos de esta otoconia o de la enfermedad que se van a alojar entonces en la joya al que nacen en la sensibilidad posterior y al moverse la persona entonces esto hace que los siglos se estimulen que normalmente no se estimula porque no hay una estructura digamos que responde a la gravedad entonces genera una descarga anormal que va a producir el tránsito actualmente tiene depresión espontánea en días a semanas pero en 15 a 30% y a 50 a 50 a 50 a 50 años recurre este vértigo de la importancia entonces de la historia de saber si esta persona ha sufrido perfectamente porque eso obviamente da bastante más tranquilidad en establecer este diagnóstico no hubiera la neuromítica que se genera por répticos recurrentes de minutos ahora que puede ser popular sin síntomas copiares no hay síntomas neurológicos la prueba calórica hasta que la biología normal esta neuromítica estibular tienden a refugir en el tiempo hay episodio con crisis verticinosa recurrente después pasan y meses o años después vuelve a ocurrir esto lo que también es importante para pensar en el diagnóstico importante en los terapines luego viene la enfermedad de Nehiel es otro tipo pero no es el más frecuente se caracteriza por el crisis verticinosa de minutos a horas de duración durante el episodio de la tía o semana después cede y al tiempo después vuelve a presentar otro episodio de crisis recurrente hay síntomas que presede al desarrollo de crisis verticinosa incluso puede aumentar previo a empezar con el episodio de crisis verticinosa hay un cambio de crisis periférico espontáneo no hay síntoma neurológico está alterada la prueba teórica la biometría y la resonancia magnética puede estar alterada en resonadores de estrella y viendo imágenes de tres dimensiones y luego del contraste que es esperando las tres a cuatro horas se puede ver un respuesto normal en la terribinfa y detectarse el hitox del laberinto membranoso que es la característica y es la causa o la protegenia de la enfermedad de la enfermedad la parálisis copio vascular fúbica esta piratis es inica que en la barrio puede haber síntomas tubulares cuando afecta también la parte de la estockear hay un instante de periférico espontáneo no hay otro síntoma neurológico y la prueba calórica y la diumatría van a estar alteradas cuando estockear y la resonancia magnética es normal la patogenia no está clara puede ser por algún cuadro infeccioso pero también a veces puede ser por un infarto que ocurre entre los internos el neuroma lacústico es el típico tumor que se origina en el nervio vestibular pero da la vez de adentro y da más desentendio y hay síntomas que creares da un estango espontáneo el intencitro va a ser periférico y después hace centrar ahí conteniendo el tronco y el cerebelo van a haber síntomas neurológicos a medida que va conteniendo el tronco y el cerebelo con compromiso además del nervio facial o del quinto nervio y la resonancia magnética también va mostrando ahí vemos cómo en la imagen de la más izquierda tenemos este tumor que se mete hacia la cavidad planiana y aquí en la resonancia tenemos el tumor en esta localización y después la cánca luego tenemos fármacos muy importante siempre preguntar por fármacos que nos van a dar más de secundio de vértex que nos dan síntomas puliares y dan signos neurológicos frecuentemente de ataxia porque comprometen más estructura y nos van a una resonancia magnética normal mal los más frecuentes anticonvulsivantes los antibióticos especialmente los antibióticos que tienden a concentrarse en el oído de modo que una vez que se retira el antibiótico persisten ahí y van produciendo un daño progresivo del oído de modo que puede ser una alteración que persiste en el tiempo y deja bastante la duridad de hipnótico de solítico etcétera y al final puse el alcohol que no es un fármaco pero dentro del duro en el sentido que también produce un síntoma necrosinoso por compromiso tanto pericérico que no luego tenemos los vértigos vasculares y ahí tenemos las crisis únicas que son recurrentes en segundos o minutos no hay síntomas potriares es muy importante van a haber síntomas neurológicos cuando se asocia otro pero puede ser el vértigo monosintomático y la resonancia por lo menos no va mostrar lesiones del paréntesis aquí tenemos las arterias vertebrales como se unen para formar la arteria vacilar y ustedes ven que la arteria vacilar nace la arteria cerebrosa posterior anterior inferior y de ahí la arteria interna que va a rellenar el oído y acá abajo tenemos la arteria cerebrosa posterior inferior que nace a los cerebrales y que va a llegar la porción inferior del cerebelo cuya alteración es frecuentemente la causa del vértigo cerebelo en las crisis intransitoria el vértigo es más frecuente y excepcional que haya tenido hipopucia es muy útil desde el punto de vista práctico orientar ese cerebelo y el vértigo puede ser un síntoma de lado o sea puede ser la única mujer ahora si persiste en el tiempo es raro que persiste siempre el combustible vértigo y dos aseas con otra propia o síntoma ahí tenemos la imagen cómo uno puede encontrar eventualmente en qué sistema transitoria una estenosis de la arteria vacilar y luego tenemos los accidentes musculares en que en Estados Unidos por lo menos un 6% de los síntomas de accidente vascular y el accidente vascular cerebro sistémico el estenosis de la rama medial especialmente cuando da un infarto puede producir un que imita exactamente un estenosis de la arteria de de que es el problema o las inquietudes que uno tiene cuando ve un vértigo de inicio a vértigo acá tenemos el infarto del teletopio medial de la arteria que lo doza en el poste inferior acá se ve mejor ahí en la difusión y aquí vemos cómo hay una opusión de la arteria vertebral más aún aquellos infartos que sólo prometen el nódulo que es la zona que está en el ciclo verde son los que más dan estos imitadores de un síndrome de arterial periférico y es el mayor angustia que uno tiene cuando hay un paciente con un vértigo de reciente inicio que aunque emite un vértigo periférico ahora importante en los accidentes vascular y de posa posterior el ecoducto no sirve no ve las lesiones de las arterias vertebrales la tomografía computarizada tiene más la resolución para ver las lesiones postulares salvo las hemorragias como hacía el doctor salvo alta inmediatamente y más la resolución para ver las lesiones no apelar en las postas posturas que muestra alrededor de los 15% de los centros postulares en las primeras horas de reducción por lo tanto la resonancia es la más ideal para estudiar el posto posterior salvo que se sospeche de un accidente vascular en mitad laterales ahí vale la tomografía para iniciar todo el tratamiento cuando se va y la resonancia del céfalo va a mostrar importante el 90% de 90% de de reducción y aproximadamente el 75% de los pequeños de modo que una resonancia magnífica es negativa no descarta un pequeño infarto que sea la causa del vértigo y por lo tanto hay que repetir la resonancia días después y la estotomografía nos va a permitir el cuello en forma invasiva que puede ser el mecanismo de la disculpa dice aquí una pequeña tabla para ver qué elementos nos van a orientar si este vértigo es central o periférico la edad de inicio del vértigo de inicio es una historia que empezó a los 30 años un vértigo bueno es ya orienta periférico es que es menor de 50 años aunque ahora tenga César de modo que la edad de inicio de los 50 orienta más periférico más de 50 que considerar el central siendo los periféricos no se cuenta los antecedentes traumas del vértigo de inicio también nos orienta a algo más bien periférico en cambio se le persona que los factores de fármacos alcohol o bioplasia pensar en algo central ustedes ven como los centrales no siempre son tan malos puede ser por fármacos o por alcohol la intensidad de los síntomas desecrativos son mucho mayores en el periférico la crisis recurrente se produce un vértigo continuo sino que tenga varias crisis en un día orienta más a periférico postural orienta más a periférico la hipoacusa periférico también orienta más periférico el desequilibrio en un solo sentido orienta periférico en diferentes sentidos orienta a central y aquí recalcar que el accidente muscular y el parto hemorragia de cerebelo generalmente esa persona no puede terminar generalmente está muy desequilibriado el gran doctor Miller Fitch que decía que una hemorragia cerebelosa no podía terminar extraer en los doblos el tipo de mixtamo espontáneo en el caso periférico es el periférico y el central va a ser central el mixtamo postural igualmente los síntomas neurológicos van a estar presentes en el central y recordar la cefalea o cefitalia los más potentes para juntar a vértico central van a ser el desequilibrio y el tipo de mixtamo y los síntomas neurológicos estos cuatro van a ser muy potentes esto de aquí puede tenerlo el vértico central orienta más periférico pero no descarta el central en cambio estos apoyan totalmente el vértico central ahora considerar que aproximadamente el 90% de los síntomas son de causa periférica en mayores de 50 años más al 80 el vértico un síntoma inmediato genera mucha ansiedad y temor que tener algo grave de modo que muchas veces el estudio también está dirigido porque la persona y su familia están muy angustiadas y desesperadas y temerosas de tener algo grave el ser en los mexicanos que me gustaba un 6% de los efectos de insuficiencia tiene un accidente postular y de ahí entonces seguir la ruta que me gustaba que se había pasado la ventana terapéutica la resonancia es un mejor método de aparición ese ahí como les gustaba que la resonancia cada vez está más asequible y se solicita con mayor frecuencia los estudios de los agudos su indicación es caso a caso que hay un antecedente exame posible diagnóstico del reloj yo me atribuía hacer aquí una reflexión en el sentido que eventualmente uno al menos inicialmente podría no solicitarla el vértigo el coraxístico con antecedentes de los estudios previos y el 7 reciente de miso que no tenga factorio de riesgo y el vértigo no postural con o sin síntomas populares solo signología de la periférica del examen sin antecedentes y si es que no tiene antecedentes es un vértigo de reciente de miso excepto a los mayores de 50 años el joven con factorio de riesgo de la vacancia y el joven que sale de la especie múltiple y la cefalea o cervical y por último un vértigo claramente en la medicina de la vacancia el tratamiento va a ser reposo regimencero el reposo está dado porque no puede caminar y la salina puede que se caiga entonces el hidroco es de ambulante regimencero por boca la hidrocución parenteral y aquellos por ciento que es importante y fármacos van a ser parenterales nosotros los que más usamos el hombre es el trono pueden usarse de tales que usamos poco o sin lingual pero eso se puede hacer y orales los que más se utilizan el difumidol que van a jugar en nombres comerciales la betestina y la sinalicina ahora la sinalicina más no usan los otorrimos los hidrolos de general no los usamos por los efectos extrapidamiales un pertencionismo que se puede ver después de un tiempo de un tiempo de un tiempo es lógico es importante informar a pacientes de familia de que se trata de los agroclínicos sobre todo los periféricos que darle el molesto que se siente pésima persona que es algo grave pero en realidad es algo que da mucha molestia pero que en sí no es tan grave el vértigo que se da para el síntico la minura reposición de la es muy exitosa en los 80 pero pueden recurrir alrededor del 25 de ellos el minura acústico bueno la cirugía o radiosirugía los fármacos de expedición o dilución de su voz el vértigo grisio vascular bueno habrá que evitar la segunda causa una enfermedad de mení se usa mucho los costecoides campanicos los biéticos en la cirugía cuando ya está perdido el oído la adhesión entonces se elimina la parte de fibulata que no se la quise la quise y por último los ejercicios de rehabilitación vestibular son útiles en los vértigos que son más persistentes o que han dejado un desequilibrio con el accidente vascular la paraca clínica la otra toxicidad con la neodicosis muchas gracias doctor Tapia muchas gracias por su presentación muy completísima bueno aquí damos por finalizados los temas y ya con esto vamos a terminar con la mesa redonda donde van a participar todos los expositores y que va a estar a cargo de la compañera de quinto año de medicina Lucía González Roa el cual va a moderar esta sección así que invitamos a los cinco doctores de los diferentes temas a estar presentes en la siguiente sección para finalizar paréntesis vamos a tener el concurso respectivo y para ello tienen que estar presentes así que ahí dejamos el aviso previo adelante Lucía gracias feliz gracias gracias